This is the big man Barretta Barretta, Barretta, Barretta O quien quiera que mi di que muera Que muera O solo escucha y recuerda Recuerda Yeah Come on Come on He despertado de un sueño bien dado No fue el futuro, no recuerdo el pasado Estaba en la celda 3-0-1, mi delito asesinado Ja ja No estoy seguro Se oían gritos Se escudieron delante De la silla eléctrica ejecutaba un demente Ocho comitos eran los que iban pa' la silla Y yo seguía pensando Que pesadilla Mala comida era lo que no estaban ahí Movar la silla no sabía para donde huir Era el principio Quizás la entrada De que el maldito Ja 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 Infierno Escoges tu la calle Y no puedes escapar Barretta Barretta que te viene a aconsejar Ahora es tu preso y no puedo ser feliz Ver tu fava que te dicen it's the real Era tu primer carjacking Por el parking I never standing Nunca fuiste infeliz No a mi Se te quería acabar de ten Miras hacia atrás Cuida tu espalda Lo usaste este mind Cuidas tu body No hay nada funny Y ahora buscas al hijo de Tony Mi demonic Sino el que te llego a jalar Eso es la palabra que expresaste Antes de empezar a matar Tocas tu la calle Y no puedes escapar Big barretta que te viene a aconsejar Que si no puedes ser feliz Ver tu fava que te dicen it's the real Mucho chavo Mucho chavo Es el crazy NFL Una vez mas vas a matar Pero tenes mucho dinero Dinero Salen marvas a matar Porque te vieron Una marca en el plazo Y estas en el noticiero Que el vocero Te buscan eres tu Eso es true Sale el sol del autobús Si hay montado estas dudas Sus tambú Milas para atrás Y ves la cara de un niño Sin final tirarte cuenta Le has pegado tu un tiro Y has corrido Me recorre Tu pocas te se revolve Y me sientes en tu mente Que ahora si te coges Y se echó it's the real No buscas la police Pero ya es muy cari Y dejas esto estudios Descoges tu la calle Y no puedes escapar Big barretta que te viene a aconsejar Y ahora este precio Y no puedes ser feliz Big barretta que te dice it's the real Descoges tu la calle Y no puedes escapar Meto y flama que te vienen a aconsejar Y ahora este precio Y no puedes ser felices Meto y flama que te dicen it's the real It's the real I keep it on man I keep it on man I keep it on man